Clubes del país se alistan para la fecha número 6 que asegurará este fin de semana Barcelona con la mirada puesta en su partido frente a Guayaquil City el día domingo a las 5 de la tarde en la cancha del Monumental El delantero uruguayo Jonathan Alves fue enviado al equipo de reservas por indisciplina Por decisión del técnico Guillermo Almada, el uruguayo Jonathan Alves fue enviado a entrenar con las reservas de Barcelona debido a su mal comportamiento en el partido con Clan Juvenil y no jugará el encuentro frente a Guayaquil City El resto del plantel trabaja con la mente puesta en el equipo guangavilca Son jugadores súper rápidos, tienen jugadores súper rápidos por afuera creo que si no estamos atentos nos pueden convertir porque creo que nosotros estamos trabajando para esto para que no nos cause sorpresa y hacer las cosas de la mejor manera Los toreros quieren acercarse a los líderes del campeonato por lo que el triunfo es importante para el equipo Motivado por venir sacando de visitantes y ahora hacer las cosas de la mejor manera aquí en casa y poder sacar los tres puntos Barcelona entrenará con Dromalidad hasta el sábado y luego de su última práctica el plantel quedará concentrado Diego Flores, Más Deportes